Venga, 3, 2... ¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo el Pequeño Pierrot y los invita a que no pierden de vista la lucha del documental. Y este sábado 13 de septiembre los esperamos. Gran función de lucha libre, donde se presentarán todos los pequeños estrellas aquí en el Deportivo Tabasco, en la colonia El Cipódromo de Peralvillo. A partir de las 4 de la tarde, en la lucha estrella, se estarán presentando Shockercito, Último Dragoncito y Bambam, que se enfrentarán al temido rudo, Pequeño Pierrot, Pequeño Violencia y Mercurio. También estará una lucha de campeonato, lo que es Astral contra Demo 316 y muchas, muchas grandes estrellas más del Consejo Mundial, como son los pequeños estrellas de Amiancito, presentará Tritoncito, se presentará Ciclocito Ramírez, Panterita, estarán presentes también los bracitos, los metálicos, oro, brazo, oro, plata y bronce, los Pequeños Intocables, Pequeño Pierrot, Pequeño Jaquemate y Pequeño Masacre. Los esperamos, no falten y recuerden que este evento es patrocinado por Taquería Chabelo y la delegación Coctemo. Los esperamos, totalmente gratuito.